El Alberto Nieves, te pregunto entonces, para que con tu voz real y fuerte, conté. Ante mí, si aceptás como tu esposa legítima a la señorita Ana Laura Colasso, ¿la aceptás? Sí, acepto. Bueno, muy bien. ¿Qué es? Con voz de radio. Ana Laura Colasso, pregunto normalmente entonces, si aceptás lo que le acaba de preguntar el Alberto Nieves. ¿Aceptás? Sí, ya sé. Entonces, a las dos le acabo de decir, mujer, lo felicito, a la vida le pongo en el pie, por más recién un abrazo de todos. Yo, Elie Mieres, recibo en mí, a cada uno de los dos, como mi esposa, y por más de todos los puestos, y a 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 todos los puestos. Yo, Ana Laura Colasso, te agradezco a ti, que lo que viene, como un pozo, y prometo saludos bien, saludos a la humanidad, como en la universidad, en la salud, como en la ciudad. Y a todos los puestos, y a todos los puestos. No es mucho, pero tampoco es nada. Quizá, quizá la necesites, más que yo, cuando pienses en mí. Te ofrezco las razones, que tengo de escribir estas canciones, que son el argumento, de lo que ahora siento al decir. Que te ofrezco sin más ni medir 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 Que te ofrezco sin más ni medir